Buenos días familia desde la cocina de mi casa. Nos espera todavía un tiempito en el que nos tenemos que quedar cada uno en sus hogares con las personas que tenemos alrededor y hemos pensado desde el primer ciclo, las compañeras, que deberíamos hacer algo un poquito diferente para salir de la rutina y que los niños tengan una cosilla, los niños y las niñas tengan una cosilla más que hacer al día. O un par de veces a la semana por lo menos. Entonces para mantener un contacto un poquito más directo con ustedes, con las familias y con todos nuestros alumnos y alumnas se nos ha ocurrido hacer unos pequeños vídeos para ponerlos en un canal de YouTube. Perdón por los fallos, yo soy nueva en esto, ¿vale? Y vamos a intentar que sea todo lo más natural posible. No me voy a volver loca ni con la edición de los vídeos y esas cosas, sobre todo por eso. Porque para mí también esta situación es nueva y diferente. Tenemos varias razones para recurrir a este sistema y es que nuestros niños y niñas son de primero y segundo y lo de hacer las tareas sin que nadie las vea y simplemente por amor al arte, pues a lo mejor les cuesta un poquito. Entonces vamos a tener este canal como una oportunidad para compartir cosas, ¿vale? Tengo una chuleta aquí debajo con cosillas apuntadas para que no se me olvide lo que les tengo que decir. ¿Vale? Vamos a intentar mantener el contacto. Un par de veces en semana se subirá un vídeo y contaremos cosillas y también hablaremos de las actividades que se les han mandado para casa a través del convoco. Para que los niños y niñas, si quieren, puedan enseñarle a las profes esos trabajos que han ido haciendo en casa, bien por foto, vídeo, de alguna manera, vamos a activar un correo electrónico, ¿vale? En ese correo electrónico tenemos acceso a las seis maestras. Las seis maestras del A, B, C, D, E, F. Entonces estaría genial que si alguien le quiere enseñar algo a alguna de las profes, pues lo mandara directamente a esa profe en este correo. Sería ponerme el asunto del mensaje que vaya a mandar, primero el nombre de la maestra a la que se le va a mandar. Por ejemplo, si es para nieves, pues pone nieves, después el nombre del alumno o alumna que lo envía y la letra de su curso. Y así lo tenemos, por ejemplo, un mensaje para nieves, pues nieves de fulanito primero y segundo B, ¿vale? Lo pondríamos así. El correo al que hay que mandar las cositas, si quieren, estamos hablando de que esto es una cosa semi-opcional, porque es nuevo para todos, entonces, lo que quieren mandar, ¿no? ¿vale? El correo al que tenemos que mandar las cosas es primerciclomillares.gmail.com, ¿vale? Que es el correo que está asociado a este mismo canal de YouTube, primerciclomillares.gmail.com. De todas maneras, esa dirección también está escrita en la descripción del canal, ¿vale? Por si la quieren mirar en cualquier momentito y no volver a ver el vídeo de esta pesada, pues lo tienen allí. Bien, bueno, aparte de que puedan enviar esas tareas y para compartir y para que las profes puedan tomar nota de lo que han estado haciendo y que no parezca que ustedes trabajan por libre y nosotros por otro lado, también, si quieren, ya que hemos tenido que pasar tanto tiempo dentro de casa, pueden mandarnos y comentarnos cosas que hayan hecho en la familia, los juegos que hayan hecho, fotos de dibujos o actividades divertidas que hayan logrado. Eso sí, si mandan fotos o vídeos, ¿vale? En la que salga el alumnado, recuerden que en el email en el que se envían o en el que me envíen el enlace de los vídeos o lo que sea, en ese email tienen que poner que consienten que enseñe yo esos dibujos o esas fotos en otros vídeos, ¿vale? Si no, pues si quieren que los enseñe pero que no salgan los alumnos, pues que no pongan sus caras o ya los recorto yo o lo que sea, ¿vale? Porque la idea es que enseñemos un poquito las cosas que está haciendo cada uno en su casa y así compartimos, ¿vale? Diferentes maneras de vivir esta situación tan, 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 tan complicada. Luego, los vídeos que se van a seguir subiendo se centrarán un pelín más también en las áreas del departamento de Science que son las más manipulativas, ¿vale? Las cosas de artística, de inglés y de ciencias, por supuesto, de ciencias naturales. Creo que no me queda nada más por decir, sino que espero que les gusten estas perlitas. Este vídeo era más dirigido hacia las familias que hacia los mismos niños, pero ya los siguientes ya serán un poquito más para el alumnado y para que ellos se entretengan. Pondremos también recomendaciones de otras páginas web, otros canales de YouTube que les pueden ser útiles durante estos días y habilitaré los comentarios debajo de los vídeos para si quieren hacer preguntas más directas o más rápidas y les contesto ahí directamente, que sea todo más sencillo, tengan que siempre recurrir al email cuando son cuestiones pequeñitas o simplemente saludar, ¿vale? Se puede saludar también en los comentarios tanto a mí como a las otras compañeras que también lo verán, ¿vale? Bueno, gracias por estar ahí y espero que esto sea una experiencia bonita o por lo menos diferente para todas y para todos. Saludos, familia.